la sección de lo que es el consultorio en marketing con resultados, un consultorio, un espacio abierto donde todas las semanas, los martes, abrimos virtualmente la sala de mi oficina para responder a las preguntas que vos o personas que están en tus mismas condiciones hacen sobre cómo hacer crecer su negocio. Yo soy Diego y repito para los que no me conocen, un placer estar ahí. Pónganme de dónde son, de qué país son, así los saludamos. Ya veo que hay gente en la sala. Yo estoy acá haciendo la navegación de esta transmisión. Transmisión que va a durar aproximadamente unos 30 a 35 minutos. Voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posible. Para hacer las preguntas hay dos maneras. La manera fácil que es, de alguna manera, participar en lo que es el grupo de Facebook. Grupo de Facebook que te lo voy a mostrar en este mismo momento. Así lo identificás y podés pedir ingresar como miembro. Es totalmente gratuito. Cuando accedes, este es el grupo. Ahí se está viendo ya la transmisión en vivo en el grupo. Bueno, este es el grupo. Tener la portada así. Entonces, ahí, si todavía no sos miembro, en este momento hay 183 miembros. Donde ahí hacen preguntas y se van a interactuar. Vamos interactuando con las preguntas que van haciendo las distintas personas. Perdón. Este es el grupo. Quiero que lo veas, que lo visualices. Y, como te decía, ahí van interactuando las personas haciendo preguntas. Y otros compañeros les van respondiendo. Entonces, realmente es muy, muy interactivo el grupo. Te invito a que, si todavía no sos, que pidas ser miembro. Es totalmente gratuito. Pedí y ahí mi asistente, Laurita, te va a dar de alta en el mismo, ¿no? Así que, bueno, vamos a dar inicio. La otra manera de preguntar, podés hacer con antelación la pregunta en ese grupo. O, si no, también en vivo, poniendo acá en los comentarios de la transmisión en Facebook, directamente, tu pregunta. Y, si tengo tiempo, te la respondo, ¿no? Porque tengo ya unas tres o cuatro ahí que hicieron en el grupo. Y, bueno, quería ir respondiéndola de a poquito. Bueno, voy a presentar, presentarme para las personas que no me conocen. Yo soy Diego Repeto. Para mí es un enorme placer hacer este programa. Quiero darte la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo del consultorio gratuito en marketing con resultados. Yo estoy muy contento porque estés acá, me estás regalando tu valioso tiempo. Así que espero aportarte valor. Espero dar lo mejor de mí. Y, bueno, acá estamos. Te decía que las sesiones van a durar 30 a 35 minutos. Y, invitarte, si estás viendo esta transmisión o, ¿por qué no, la grabación? A lo mejor no pudiste estar. Invitarte a que participes en mi grupo exclusivo de WhatsApp. Todos los días mando un tip diario, un tip de marketing, vento, desarrollo personal. Y, si querés recibirlo, simplemente tenés que entrar en este enlace que dice hace punto clic barra tips. Ahí podés mandarme un WhatsApp indicándome tu nombre y tu país. Y así mi asistente te va a dar de alta en mi lista de contactos. Me tenés que agregar. Tenés que agregar, Diego Repeto, a tu contacto. Porque si no, cuando yo emita un comunicado no lo vas a recibir. Me tenés que agregar. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Para las personas que todavía no me conocen, presentarme rápidamente. Comentarte que empecé haciendo marketing allá por el año 1995. Y, bueno, desde el inicio del año 99 hago exclusivamente marketing por Internet. ¿Sí? Exclusivamente. No me dedico a otra cosa. Mi primer venta online fue un producto físico allá por octubre del 2000 aproximadamente. ¿Sí? Fue un DVD. Recuerdo un DVD. Sobre un software de diseño asistido por computadora que era mi especialización en ese momento. Así que tengo mucho para contarte, mucha experiencia para transmitirme. Y si te tendría que contar algo de mí, te diría que soy vendedor y marketing por naturaleza, conferencista, autor bestseller, coach, consultor. Soy un apasionado por lo que hago. Me apasiona el marketing, las ventas. Soy directo, muy confrontador. Realmente mis clientes me conocen. Me conocen. ¿Qué quiero decir con confrontador? ¿No? Siempre trato de sacarlo de sus espacios de comodidad. No me van con las excusas. Honestamente no me van con las excusas. Me gusta trabajar con gente que va tras sus sueños y me considero lo que yo llamo un movedor de culo. Un movedor de culo es una persona de acción. Es más, tengo un entrenamiento, un entrenamiento VIP que se llama a mover el culo. ¿Sí? Bueno, y mi misión para que me conozca es ayudarte a prosperar con tu negocio. Enseñándote a atraer más clientes, mejores clientes. Aumentar tus ventas con ideas simples, prácticas y muy efectivas de marketing con resultados. Así que bueno, tengo las preguntas que fueron... Si vos tenés tu pregunta, hacémela ahí en los comentarios de Facebook. Yo estoy actualizando cada tanto y veo los comentarios. Así que me gustaría que si me podés colocar los comentarios ahí, van a ser bienvenidos. Bueno, la primera pregunta que tengo es de Katia Contreras. Que me dice, necesito instalar un plugin para crear páginas de captura. Ya instalé uno, pero por alguna razón no está funcionando. Me dicen que el servidor de hosting no es muy bueno. Pero ¿a quién creerle? Al quien me recomienda el plugin o los proveedores de hosting, si me ayudan, por favor. Bueno, buenísimo Katia. Tu pregunta es una pregunta que muchos tienen. La inquietud de decir, ¿qué plugin utilizo para hacer mis páginas de aterrizaje? ¿O qué servicio? Yo comentarte que durante el 2015 utilicé el servicio Leadpages. Leadpages en su versión Premium es un servicio bastante costoso que la mayoría de los emprendedores latinos no pueden pagarlo. Porque estamos hablando la básica 35 dólares por mes. La Premium estamos hablando de más de 60 dólares por mes. Que es un costo que vale la pena. Realmente es muy buena plataforma, pero realmente a muchos de mis clientes al menos se les hace un costo muy elevado invertir en una herramienta donde solamente ofrece la opción de páginas de aterrizaje. Entonces, yo en esta búsqueda continua de buscar alternativas económicas y muy buenas para mis clientes, encontré un plugin que se llama Thrive Thin. Que además de ser un plugin para crear páginas y landing page y páginas de agradecimiento y todo lo que necesitas para el embudo. Tiene un plugin que se llama Thrive Lead, que es para medir los leads. Ahora puedo mostrar por ahí un poquito. Tiene 5 o 6 plugins para, por ejemplo, recuerdo ahora, uno que es para hacer encuestas. Otro que es un pop-up donde podés seleccionar y en base a lo que selecciona la persona mostrar una página u otra. Realmente es muy completo. No es económico, pero realmente yo lo recomiendo por lo interesante que es este plugin. Si vos querés, Katia, acceder a esto, ponete en contacto conmigo en privado y yo te voy a comentar cómo acceder. Podés ver el plugin que me refiero acá en ac.click barra creador de páginas. Ahí podés ver y indagar un poquito más. Y quiero mostrar un poquito cómo usar o qué es el beneficio de ese plugin. Entonces voy a entrar en uno de los últimos lanzamientos que hicimos. Vamos a entrar al sitio web. Entonces. Vamos a entrar a la parte del backend del WordPress. Bueno, gracias Fanny Wittrago. Dice gracias por este valioso libro. Diego, bueno, buenísimo. Me alegro que te haya servido. Bueno, y ahí, como le decía Katia, por ejemplo, el plugin Thrive Lead, lo que me permite a mí, además de trackear todas las publicidades, el UTM, que son los códigos que cuando hacemos publicidad, también me permite hacer un reporte del prospecto o del lead. Sí, un reporte que yo puedo ver, por ejemplo, ahí se puede ver el lanzamiento fue el 27 de junio, como creció. Sí, y podemos ver, por ejemplo, el tracking report, que lo que hace es indicarme que cuál de los canales publicitarios fueron más efectivos. Entonces, esto hace todo este plugin, Katia, realmente lo recomiendo. Si querés conseguirlo a un menor precio que lo vas a encontrar en la web, ponete en contacto conmigo. Yo te comento cómo podés hacer para acceder. Y bueno, así también trae, por ejemplo, voy a crear una página rápidamente para mostrarle a Katia lo fácil que es crear una página con este plugin. Sí, ahí ya publiqué una página, ya publiqué una página y ahora la vamos a ir a editar con el constructor de páginas. Y este plugin trae, trae distintas opciones como plantillas, template, para que vos selecciones. Sí, fíjate, bastante interesantes todas las que trae. Ahí inclusive hay algunas que están para descargar, ¿ok? Entonces, fíjate, bastante interesante. Entonces, yo voy a seleccionar esto. Supongamos que tengamos una empresa de construcción. Voy a descargar esta. Y la vamos a abrir. Entonces, después tengo que editar, pero ya tengo la gráfica preestablecida de una landing page o de una página de inicio para un sitio web, ¿no? Fíjate, ahí está. Acá puedo cambiar el nombre. Acá puedo cambiar el texto. Mostrando la edición. Realmente es muy simple. Si quisiera agregar, qué sé yo, un rating, puedo agregarlo ahí. Me agrega las estrellas. Realmente, si quiero agregar... Si quiero agregar un... Ahí. Simplemente arrastro lo que quiero agregar. Si quiero agregar acá los comentarios de Twitter, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahí está. ¿Sí? Entonces, muy simple realmente con este plugin, Katia. Para todos los que necesiten plugin... Directamente usar eso. Ahí le estoy contestando a Mariela. Dejar que suba el volumen. Bueno. Bueno, Katia. Espero que te haya servido esta respuesta a tu inquietud, digamos. Así que, qué bueno. Les recuerdo a todos que pueden ver este plugin en... Denme en un ratito que les estoy mostrando. En... Ac.click barra creador de páginas. Ahí van a poder encontrar más información. Y aquellos que realmente estén interesados, me buscan en contacto en privado. Y yo les digo cómo acceder al plugin. Bien. Bien. Vamos a pasar a otra pregunta. Vamos a pasar a la pregunta de Sergio Vargas Obando. Bien. La pregunta de Sergio me dice... Buenos días, Diego. ¿Podrías profundizar sobre el tema de las diferencias en el contenido de los mensajes cuando se envían por correo y cuando se publican en redes sociales u otros medios? Muchas gracias. Bueno. Esta pregunta, primero la quiero contextualizar. ¿Por qué? Porque Sergio es un cliente VIP que yo a todos mis clientes lo vengo siguiendo de cómo ellos nutren a sus potenciales clientes, a sus clientes. Y acá voy a mostrar el perfil de Sergio. Y en base a él... Ahí estoy buscando el perfil de Sergio. Y Sergio había hecho una publicación en su momento bastante larga, ¿no? De este tipo. Ok. Entonces yo acá creo que le dice... Sergio, hacerme acordar que te des figa de esta publicación para el viernes. Bueno, el viernes no tuvo tiempo. Entonces la aprovecho a la sesión de hoy. Básicamente en Facebook no funciona esta metodología de... O este contenido. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque la gente en Facebook está en modo recreativo. En Facebook va a mirar la foto de una amiga. O del casamiento de un amigo. O la foto del viaje de esa familiar que tanto queremos. Entonces está en modo recreativo. Entonces en Facebook tenemos muy corto tiempo para llamar la atención. Entonces en lo posible tiene que ser uno o dos párrafos. Máximo tres párrafos. Y ya el llamado a la acción. Un texto como este. ¿Sí? Un texto como este que me está compartiendo. Que lo estás viendo ahora en pantalla Sergio Vargas. Es para mandar por email. O inclusive para mandar... Para subirlo al blog de tu sitio web. No es ni siquiera un texto así. Es para mandarlo por WhatsApp. ¿Sí? Entonces cada canal de comunicación. Tiene como... O cada red social tiene como... Su metodología. Por decirlo de alguna manera. De qué es lo que funciona mejor. ¿Ok? Entonces yo vengo trabajando. Y este tipo de formato Sergio no funciona mejor para Facebook. Si funciona para email o para el blog. ¿Ok? Entonces mi sugerencia es que este contenido lo subas al blog. Y de última en Facebook decís. Pones un titular que llama la atención y dice. Y podés ver más información o leer el artículo completo en mi sitio web. Y pones el enlace al sitio web. ¿Ok? Entonces esa es la sugerencia que te quería dar. Fíjate Sergio. Que yo siempre digo que en cada posteo tiene que haber un CTA. Acá prácticamente el CTA es al embudo. Y este contenido de nutrición estaría bueno que lo subas a tu blog. Para ir construyendo tu blog. También el blog. Recordá que funciona como el ecosistema. El que centraliza toda la información. Así que bueno. Este tipo de contenido al blog. Por email. Y después mandás. Sí. La invitación a Facebook para que visiten tu blog. Eso es lo que yo te recomiendo. Querido amigo. Bien. Quiero ver si hay preguntas de la gente que está en vivo. Bueno. Tengo otra pregunta. Denme un ratito. Vamos a cerrar esto. Tengo otra pregunta de Quintín Díaz Guerra Martín. Bueno. Quintín me pregunta. ¿Fabrico? O me comenta. En el grupo de Facebook. Que vos también podés participar. Me dice. Fabrico unas hormas para cuidar el casado de casa y en viaje. Son únicas. Porque se han incorporado unas pastillas aromáticas con varios olores. Como lavanda, pino, cedro. Y me cuesta mucho vender. ¿Qué debo hacer para vender más? Tienen muy buen precio. Pero el comercio no las quiere vender. Díganme qué hago por favor. Yo le pregunté en el grupo a Quintín si tiene sitios web. No me respondió. Pero yo siempre digo esto. Vos podés tener el mejor producto. El mejor servicio. Pero si no tenés mercado. No tenés negocio. Es así de simple. O sea. La sugerencia que le puedo dar a Quintín es. Que si no te compras los comercios. Ver si realmente los comercios son tu cliente ideal. Ver si el rubro del comercio es el cliente ideal. A lo mejor. Por más que me imagino pueden ser una zapatería. A lo mejor podés pensar en otro rubro. No sé. Se me ocurre. La verdad que yo prácticamente no tengo experiencia en este rubro. Pero si sugerencia es revisar quién es el cliente ideal. Y si cuando estaba armando la sesión. Recordé una frase que la publicé hace no mucho. Dice. Una frase que yo la redacté. Los clientes no le compran al mejor. Le compran al que consideran que es el mejor. Entonces mi sugerencia Quintín es que empieces a detectar cuál es el diferencial de tu negocio para poder de alguna manera presentar una propuesta diferente. Y que los negocios que hoy en día no te quieren promocionar. Promocionar quizás si te mostrás de manera diferente o quizás mostrás el producto de manera diferente. Quizás capaz te tienen en cuenta para empezar a probar. O a lo mejor tenés que hacer una propuesta de dejar a consignación. No sé. No tengo ni idea cómo es tu proceso de negocio. Por eso está bueno que por ahí puedan participar en vivo. Para si yo pregunto que me puedan responder. Si no la verdad que con la información que tengo. Esta es mi ayuda de lo que te puedo indicar. Si Quintín lo que te puedo ofrecer es. Si te interesa una consultoría en privado. Donde podríamos estar solamente vos y yo conversando. Por una tecnología. Por mi sala de conferencia. Te invito a contactarme en privado. A través del grupo. A través de inbox. No importa por dónde. Pero contactarme en privado para que pueda. Por ahí hacer un relevamiento de tu negocio. Y ayudarte de una manera más profesional. Porque estaríamos hablando uno a uno. Así que bueno. Eso es Quintín lo que te puedo comentar. Quiero ver acá. Bien. Tengo otra pregunta de Leonel. Y la pregunta que me hace Leonel es. Hola Diego. ¿Cómo estás? Soy consultor de la Academia de Pensamiento. También me dedico al Network Marketing. Network Marketing para la gente que no conoce. El Marketing Multinivel. Y quiero usar el Internet para llegar a más gente. Y atraer clientes. Principalmente a mis sesiones de coaching. Y no ir a ingeniería del destino. Actualmente solo tengo un canal de YouTube, Fanpage e Instagram. Y sé usar muy poco Facebook ADS. Sé que sabes a lo que me refiero. Mi pregunta es. ¿Por dónde empiezo? ¿Creo un blog para mis videos? Y ahí ofrecer mis servicios. ¿O tengo que arrancar por un embudo de marketing? Sé que es importante tener una lista para aportar el valor. En conclusión. ¿Cómo arranco? Y te pregunto a vos. Porque sé que sos muy profesional en tu trabajo. Y ayuda a más personas a lanzarse en una situación parecida a la mía. Te mando un abrazo y espero algún feedback. Bueno, Leonel. Muy buena tu pregunta. Yo lo que te puedo sugerir es. Antes de hacer publicidad en Facebook. Donde va a invertir tu tiempo y va a invertir tu dinero. Mi sugerencia es que tengas primeramente una lista de contactos. ¿Ok? Una base de datos para que puedas nutrir por email. Tu base de contactos. Segundo. Tienes que hacer un embudo. Porque si no tenés un embudo. Toda la inversión que hagas en publicidad. Si no capturas al menos el email. No tiene sentido. No tiene sentido la publicidad. Digamos. Muchos tienen el concepto de que la publicidad es para vender. ¿Ok? Yo. O al menos en internet. Es más. Creo que en ningún canal la publicidad no vende. La publicidad lo que hace es. Invita a dar un segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? En lo que es. En este caso. Un embudo. En marketing digital. Es. Me das tu email. Me das tu nombre. O me das tu WhatsApp. Y yo te voy a aportar valor. Algo así como yo ofrezco al inicio de esta sesión. Los tips de WhatsApp. Por ejemplo. ¿Ok? Me mandan un WhatsApp. Y yo todos los días los nutro. Por. Por WhatsApp. También hago lo mismo por email. ¿Ok? Entonces. Mi sugerencia. Leonel. Vos que estás. Dando tus primeros pasos. Es. Tener un embudo. Tener una lista de prospectos. Para nutrir. Diariamente. Y de ahí. Empezar a sacar. Acciones de marketing. Para poder monetizar. Luego esas listas. Recién ahí. Yo te recomiendo que publica. Que empieces a invertir en tu tiempo. En publicidad. Una vez que tengas como tu sistemita funcionando. Si te interesa. Como te respondí en el grupo. Yo estoy lanzando ahora en agosto. Un entrenamiento. Se llama Infoempresario Exitoso. Que. Lo venís viendo. Porque vengo promocionando a gente. Que está haciendo cosas ya en ese entrenamiento. O si no. También. La semana que viene. Estoy sacando una propuesta. Para una nueva camada de marketing. Con resultados. Donde también hablamos de esto. Así que. Si te interesa. Podemos charlarlo por. Por privado amigos. ¿Ok? Así que bueno. Amigos. Estamos llegando al minuto 25. No veo preguntas. No veo preguntas. Bienvenidos a todos. Tenemos varias personas en la sala. En la transmisión. Bienvenidos a Daniel Alegre. Bueno. Bienvenido. Bienvenido a Ricardo Palmieri. Bienvenido a Andrés Violini. Bienvenidos a todos. Bueno. Amigos. No tengo más preguntas. No tengo más preguntas. Por lo menos de esta semana. Ya estamos en tiempo. Así que bueno. Espero que les haya servido. Esta sesión. Este consultorio. De marketing. Con resultados. Para mí. Un enorme placer. Hacerlo. Quiero. Déjenme chequear. Un poquito. Para todas. Las personas. Que por ahí. Quieren. Mi ayuda. Así como Leonel. O como Katia. O como Mariel Bejar. Que me está hablando. Por. Por. El grupo de Facebook. En este momento. Si quieren. Mi ayuda. Les comento rápidamente. Cómo pueden obtener mi ayuda. Mi ayuda. La pueden obtener. A través. Gratuita. Participando en estos consultorios. Si. Haciendo. Tu pregunta. En el grupo de Facebook. Gratuita. También. Dándote de alta. En mi lista privada. De WhatsApp. Pero si quieres tener un contacto más directo conmigo. Te invito a participar de alguno de mis entrenamientos. O por qué no. Una consultoría uno a uno. Te invito a visitar mi sitio web. Consultorenmarketing.com Ahí vas a poder ver todos los servicios de consultoría. Apoyo y coaching. Y mentoring que te ofrezco. También. Tengo un equipo que desarrolla sitios web. Si te interesa. Sitios web. Pensados para la venta. No. No sitios web. Folletos digitales. Sino. Que cumple un objetivo de marketing para tu negocio. Así que si necesitas un sitio web. O estás queriendo rediseñar el sitio web. Porque no estás obteniendo los resultados. Que tus expectativas. Se merecen. O en algún momento las tenías. Yo lo que hago primero. Un diagnóstico del sitio web. Trabajamos un objetivo de marketing. Y en base a eso desarrollamos el sitio web. Así que bueno. Espero que te ayuda. Yo quiero agradecerte. Agradecerte por tu tiempo. Agradecerte por tu lealtad. ¿Por qué? Porque el activo más valioso del tiempo. El haberme regalado 30 minutos. Para mí. Es. Muy valioso. Y espero que. Con la respuesta que le di hoy a las personas. Alguna idea se te haya disparado. ¿Sí? Y si todavía no estás en mi lista de WhatsApp. Te repito. Todos los días mando un tip. O un recordatorio de estos tipos de sesiones. Así que te invito. A visitar. Este enlace. A c.click.tip. Y para mí es un enorme placer que estés. En mi selecto grupo de suscriptores de WhatsApp. Sin más. Me despido. Hasta la próxima semana. Si tenés preguntas. Me encantaría responderlas el próximo martes. Así que participá en el grupo de Facebook. Me despido. Yo soy Dio de Repeto de Marketing con Resultados. Hasta la próxima.